¡Suscríbete al canal! ¿Qué es una trampa para toros y una trampa para osos? En un momento dado, cómo poder detectarlas, que es muy difícil, y qué narices pasa con esa retirada de Putin, ese rebaje, y por qué ha podido ser. En principio anuncian, Moscú, que da por concluida la primera fase de la invasión de Ucrania. Se supone que ellos querían llegar al Donbass y poco más, y liberarlos. ¿Vale? Está bien, oye, a lo mejor esto es así o es así, yo no lo sé, ¿vale? Yo no tengo muy claro la información que llega por un lado, por el otro, qué estaba pasando antes, qué estaba pasando después. Sí que es cierto que no se sabía nada, o los medios de comunicación no nos contaban lo que estaba pasando porque no les interesaba. Los gobiernos tampoco lo contaban porque tampoco les interesaba, pero esto, como no lo sabemos, para mí lo único válido es que Rusia ha invadido Ucrania, y muy mal, muy malamente. Esto no se hace, caca, ¿vale? Bien, dicho esto, ahora nos anuncian que esa primera fase ha terminado, y que, bueno, pues empiezan a replegarse para asegurar los territorios que ellos consideran que tienen que liberar, y que, pues, bueno, van a intentar mantener bajo su yugo. No tiene nada que ver con que les haya salido un poquito rana la cosa, o eso parece, que tampoco lo sabemos hasta que no se haya observadores de la ONU, de la OTAN, tal, que tampoco nos dirán toda la verdad, evidentemente, que vayan y lo vean. Yo me fío más de los periodistas libres que hay por ahí que están viendo cosas y, pues, las publican. Entonces, ciertamente hemos visto, inclusive, hasta televisiones, yo hoy he visto algo que me ha parecido terrible, ¿vale? Que estaban criticando a una mujer ucraniana porque estaban defendiendo su propiedad privada. Es decir, esto que está pasando, que tampoco es que me parezca bien, pero está pasando. Es decir, yo a mí, si estamos en un conflicto, vienen a robar a mi casa o van a robar a la casa del otro, yo le voy a romper la cabeza al que entre. Y aquí les están dando, pues, eso, con un látigo en el culo, todas estas cosas, que no está bien. No, que las cosas deberían de ser de otra manera, evidentemente, pero claro, no hay policía, no hay juzgados, no hay absolutamente nada. ¿Qué hacen? ¿Cómo se defienden de eso? ¿Esté mejor o peor visto? Lo que no podemos es ser unos cínicos. ¡Ay, Dios mío! ¿Lo que están haciendo con esta pobre gente que entra a robar a sus casas y a quitarle las cosas? No sé, tampoco sé exactamente cómo funciona, pero yo sí digo lo que haría si entrasen a robar en mi casa y sin estar en guerra. Y sin estar en guerra. Con más motivo, estando en medio de un conflicto. No lo sé. En fin, ¿qué harías tú? Es mi pregunta, ¿vale? Hacia vosotros. ¿Qué harías tú? Por un lado. Segunda pregunta. ¿Creéis que realmente Rusia va a retirarse a esos territorios que dice que tiene que liberar? ¿O no? ¿O es simplemente una jugada y una trampa para toros? Ahora vamos a explicar de todas formas lo que es una trampa para toros, porque como me lo habéis preguntado, pues yo cumplo, cumplo, cumplo. Así que, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, como bien dice mi niña, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, aquí tenemos la noticia de la BBC News Mundo, que dice, pues eso, que Moscú rebaja sus objetivos militares. Yo no creo que los rebaje. Hombre, decían que iban a desnazificar. Vamos a agachar todos los nazis que había en Ucrania. Personalmente, hoy, hoy, hemos estado haciendo unas fotos, mi mujer, fotos de carnet a gente que venía de Ucrania. Y lo de desnazificar tela. Que habría grupúsculos, o que hay, o que hay un escuadrón, etcétera, etcétera. Ya, pero eso va un poquito más allá de toda la gente que ha salido. Y yo, las niñas que han venido de aquí, de nazis, poco he visto. Pero bueno, no me voy a calentar, porque a lo mejor me cago en la puta madre de alguien. Y no quiero, no es plan, ¿no? Bien, bueno, pues ya sabéis, todo esto, dicen ahora que van para atrás, que tal, y que bueno, que es que, que es que, que es que aseguró que el 93% de Lugansk y el 50% de Donetsk, en la región del Donbar, reconocido como república desde hace poco más, están, están bajo el control ruso. Fíjate, después de toda la que ha liado, el 93% de Lugansk y el 54% de Donetsk. Este es todo de coña. Después de un mes y haber llegado a las puertas de, de la capital, es increíble. O sea, tienen una jeta que es que no es ni medio normal. Pero bueno, que ya veremos cómo termina todo esto. Lo ideal es que termine todo bien, que termine para todos bien y, y no sé, ya me parece un poquito de coña. Por fin han, han, han reconocido mil y pico bajas, soldados muertos, una barbaridad. Pero bueno, en fin, lo dicen los supraneros que diez veces más. ¿Quién se fía de unos o quién se fía de otros? Yo no sé la, la, la realidad de, de esas cifras. Tampoco me parece que uno ya es una barbaridad. Evidentemente, bueno, pues no vamos a, a, a valorar lo que nos cuentan los medios, porque hasta que no veamos algo más real, es imposible de valorar lo que realmente ha pasado. Lo que sí, las imágenes de las, de las ciudades destrozadas, eh, están ahí. Eso es una realidad. O sea, se han masacrado. O sea, yo creo que no hacía falta, pero, no sé, en fin, eh, las cosas se pueden hacer de muchas maneras y, pues, ellos han decidido hacerlas de esta. Vamos a lo que es importante. Bueno, esto es importante, porque esto yo no lo digo por, ni por criticar, ni a Moscú, ni a los unos, ni a los otros, a mí me la pelan, ¿vale? Sino por cómo nos afecta a nosotros económicamente. Ah, no me la pela Ucrania. Ya sabéis lo que me, que entendéis. A mí los políticos y los medios de comunicación, pero sí cómo nos afecta a nosotros económicamente, que es para los que estamos aquí. Una retirada, un rebaje en esas tensiones que creo que Estados Unidos sigue intentando alimentar, cosa muy mal hecha, ¿vale? No hace más que si, que si un, que si va a haber un ataque nuclear a un país de la OTAN, que tal, que cual. Sigue, Biden sigue alimentando eso. Puede ser que tenga, sea, tenga algo de cierto, puede ser que sean falsas informaciones, puede ser que simplemente sea tocar los cojones a Moscú y seguir diciéndole a Putin, ¿a que no tienes huevos? Cosas así, ¿no? Pero realmente, si retiran y, bueno, pues esa tensión se rebaja, los mercados por lo menos van a tener un rebote importante al alza. Todos los mercados. Hay que, no hay que olvidar que seguimos dentro de una crisis, es decir, el mercado del oro sigue siendo, ¿dónde hay que? Uno de los que hay que estar. A partir de ahí, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, qué pasa a lo largo del fin de semana y qué conclusiones podemos tomar a partir del lunes-martes con toda la información que va a llegar el fin de semana de que si la cumbre de la OTAN, que si la cumbre de tal, que si la cumbre de tal. Bueno, acabo de ver un poquito lo que decía Sánchez, como si se hubiera apuntado un tanto por decirle a Europa que no le han hecho ni puto caso y le han dicho que no al plan que tenía, pero bueno, por lo menos ha conseguido y esto, las cosas como son, ¿vale? Ha conseguido que, de alguna forma, le dejen durante un periodo de tiempo tanto España como Portugal por lo que ya comentamos en su día con lo del tema del apagón, ¿vale? Que somos una isla energética y que, bueno, pues que de alguna forma podemos autogestionarnos sin afectar a los precios de la Unión Europea y esto es cierto. Italia, por ejemplo, en ese aspecto tiene un mayor problema por la interconexión pero nosotros sí que podemos hacerlo y bueno, por lo menos se ha venido con eso debajo del brazo ahora vamos a ver lo que tardan en aplicarlo a la factura de la luz pero al cesar lo que es del César, o sea, ha ido con unas pretensiones por aquí para conseguir esto oye, pues, chico, con todas las cosas que hace mal hay que reconocer cuando hace una cosa bien a mí me da igual del color que seas, siempre y cuando se haga una cosa bien y por lo menos eso lo ha hecho bien, no sé las mentiras que ha contado en Europa pero eso está ahí. Ahora vamos a ver cómo nos repercute que eso también nos repercute en nuestro dinerito, ¿vale? Entonces, como decimos, si el conflicto de Rusia se aplaca un poco pues será bastante bueno para conseguir algo que es lo que buscamos en Bitcoin y en Bitcoin, ¿qué buscamos? Lo hemos dicho, me atare de decirlo romper este cauce, esta línea descendente RSI, romperla y romper, por otra parte, activemos el All-in-One para que nos dé todas las medias, ¿vale? esta media moradita, ¿vale? la de 50, que la pasemos y confirmemos por encima de ella de momento, muy buen síntoma que es la EMA-20, la naranja ¿vale? que ya tenemos cuerpo por encima cerrar por encima de ella ya es un gran logro, ¿vale? ya no sé cómo va a terminar el domingo, qué va a pasar, qué no va a pasar pero eso ya os digo que sí que es un gran logro porque históricamente el perderla es el primer síntoma de que nos vamos al carajo entonces recuperarla ya es algo pero mientras no pasemos por encima de la de 50 confirmemos por encima, en cualquier momento volvemos a ir a la zona de 32, ¿vale? y eso es la lucha en la que estamos ¿por qué queremos estar por encima de esa zona y empezar a crecer? ya no es solamente por el hecho de ir un toque, dos toques al tercer toque en esta pauta plana, ¿vale? que serían 72.000 aproximadamente eso es cosa que está muy bien oye, y nos daría dinerito si no, por intentar evitar la caída a 200 que todavía está en la zona de... todavía no ha llegado a 21.000 ¿vale? y históricamente cuando se ha pasado estas cosas lo que se ha hecho ha sido caer a la media de 200 pero claro, primero tenemos que perder la de 100 pero ¿qué pasa? que perdemos 50, retesteamos 50 bajamos a 100, perdemos 100 y caemos a 200 esto es lo que pasó históricamente pero no tiene por qué repetirse es decir, estamos en momentos y situaciones diferentes de mercado con mucha más regulación con muchos bitcoins que están cogiendo las instituciones y bueno, pues eso es muy positivo para todos entonces, importante hoy, cara al fin de semana esto, toque, realidad, ¿vale? que es el cierre de los futuros del CME ¿vale? ¿y qué tienen estos cabroncetes? pues ¿qué tienen? pues que tenemos la media de 200 fijaros cómo... mira, es que además mirad en diario cómo estamos con los futuros del CME se ha venido a tocar la media de 200 y se ha caído la vela es bonita ¿no? y encima tenemos aquí un gap que yo no sé es tremendo ¿vale? tenemos que haber creado aquí un gap negativo ya estamos jodidos ya tenemos aquí un gap que hay que cerrar si nos vamos a 4 horas ¿vale? ¿dónde está el gap? es un error es un error de lectura ¿o qué es? ¿qué pasa aquí? ¿vale? aquí nos ponen lo que les sale a los cojones y dicen bueno, pues aquí hay un gap igual que hubo aquí ¿vale? que se tuvo que cerrar igual que hubo aquí que se cerró la alza igual que hubo aquí que se cerró la baja ¿vale? pero aquí se supone que se ha abierto con un gap pero si yo me voy a 4 horas ¿vale? que es donde podemos medir correctamente los gaps aquí no hay ningún gap es mentira está mal reflejado sin embargo este sí está ¿vale? este que se hizo la semana pasada pues sí está luego por aquí habrá otros que se hicieron otros días esperamos o sea fijaros las cosas que nos está haciendo el mercado ahora mismo y si nos vamos a una hora tampoco hay ningún ningún gap si me voy a irse en diario y te dicen aquí hay un gap ay señores bueno entonces bueno vamos a verlo en 4 horas vamos a intentar estar atentos al cierre en 4 horas quedan 1 hora y 22 minutos bueno desde el momento está intentado cerrar con un retroceso que es normal después de la subida que hemos tenido que haya un retroceso a la EMA 20 fijaros que la EMA 20 a lo largo de toda la subida desde que la rompimos lleva un toque lleva otro toque lleva otro toque pues todavía le queda uno o sea tenemos 1 2 3 4 a la quinta rompemos y nos vamos para abajo entonces bueno es una forma de hablar puede ser que sí o puede ser que no pero bueno es algo que pasa algunas veces de momento no hemos sido capaz de romper en el CME toda esta zona bueno ni en el CME ni en el no CME no hemos sido capaces de romper toda esa zona que es la que hay que romper pero para romperla correctamente ¿qué tenemos que hacer? acumular aquí pa 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 entonces a ver si a lo largo del fin de semana vamos a ver cómo cerramos y a lo largo del fin de semana en el mercado de Bitcoin vale hacemos aquí una banderita estamos en 4 horas pues a ver si aquí hacemos una banderita una acumulación en la zona para boom o intentar romper la lanza que se relaje un poquito el RSI de 4 horas el de 1 hora se ha relajado bastante no está mal puede relajarse bastante más a lo largo del fin de semana estaría bastante bien que bajase un poquito más y el de diario está muy bien el de diario no tiene ningún problema es decir pero que si a lo largo del fin de semana 3 cuarta de lo mismo conseguimos que se apoye en esta línea de tendencia bueno pues sería una bajada aproximadamente a esta primera línea o sea pues este retroceso a 43 más o menos o 42.800 yo que sé alguna cosa así pues bueno no estaría mal vale este soporte que nos marca veis el Olinguan que nos marca este soporte pues si venimos a apoyarnos más o menos en esa zona con una mechita lo que sea en sábado o domingo y luego ya volvemos a rebotar pues estaría bastante bien para intentar apoyarnos aquí no seguir tan no separarnos tanto de la línea de tendencia que tampoco es que sea malo que nos separemos de ella pero bueno ya sabéis a mí me gustan las cosas que sean consolidades y que se hagan bastante bastante bien bien dicho esto la dominancia que ha pasado con la dominancia pues que ha metido un pepinazo para arriba ha entrado dinero en bitcoin y además fijaros que si vamos a aquí ver el total en un momento el total market vemos que el total sin bitcoin el mercado en completo está bajando un 0.60 y con bitcoin sin embargo está en positivo todavía eso quiere decir que hay un menos 60 60 pues un 60 y tantos un 0.60 y tantos que se ha ido a bitcoin con lo cual ha ganado dominancia en el mercado ¿vale? tenemos la dominancia del títer ganando 0.82 no llega a un punto y la dominancia de bitcoin ganando un 0.36 o sea están ganando los dos a la vez o sea que hay mucho dinero que se ha retirado de las altcoins a títer y a la par se está metiendo a bitcoin eso es el movimiento que se está haciendo vemos aquí el total market importante es que bueno pues ya ya confirmamos por fuera la medida de 100 cosa que es muy bueno ya rompimos esta línea de tendencia empezamos a subir rompimos toda esta zona que fue una residencia ahora es soporte otra vez y bueno pues ahora lo que toca es vamos a ver que pasa el fin de semana y después hay que intentar ir a por la media de 200 o sea por esos 2 trillones americanos 2 billones nuestros o como sea me da igual lo importante es que suba no importa billetes con que se escribe con B o con V me da igual mientras sean billetes no importa entonces bueno tenemos ahí esta esta labor vale esta labor que tiene que hacer el mercado ¿qué pasa con el resto? ¿qué ha pasado? pues importante si nos vamos a ver el SP500 vale ha tenido vamos a verlo en diario ha tenido empezado bajando luego se ha recuperado un poquito y ahora bueno está intentando cerrar al borde de esta zona de resistencia es una zona bastante importante que además tiene una confluencia con la media de 100 con lo cual es lógico que le cueste esa lucha es algo totalmente normal en cuanto el oro por ejemplo podemos ver y lo vamos a ver aquí en nuestro querido oro tokenizado pues igual ha tirido un latigazo a la baja a mi me ha venido bien personalmente porque yo bueno lo trabajo un poquito en futuros también aparte de las entradas normales y luego pam para arriba cerrando por encima de la línea nitro pues estaría muy bien porque ya sabemos que el fin de semana el sábado va a estar planito y el domingo a lo mejor se mueve un poquito en función del sentimiento de mercado que como inician los mercados ese día veis aquí tenemos el fin de semana o sea es que tenemos luego lunes, martes, miércoles jueves, viernes vale entonces esto es sábado veis que bajó el domingo plano lunes, martes, miércoles jueves sube no, mi jueves es este viernes viernes ha intentado caer ya ha intentado subir y ahora vamos a tener un día plano de este tipo y otro día planito ya está punto pelota no hay más así que es lo que suele hacer vale muy 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 normal si nos volvemos a contar tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 fin de semana tacatás 1, 2, 3, 4, 5 fin de semana 1 y 2 esto es sábado y esto domingo vale y bueno lo vemos enseguida porque los planos normalmente este planito suele ser el sábado tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tenemos planito es que no falla no falla el fin de semana suele ser muy muy planito a lo mejor el domingo si se puede mover un poco y bueno vamos a ver que tal reacciona el resto de acciones bastante apáticas un poquito planas BioNTech ha bajado un 5% Moderna un 7, 8% hasta ahora mismo y Pfizer está en 0, 19 positivo bueno pues ni tan mal por lo menos ahí hay algo en cuanto a las altcoins que pasa con Cardano Cardano que chotes el corto y es que está mosqueándonos diciendo la media de 100 una falsa salida y me vuelvo a meter para adentro vamos a ver como termina y recordar que normalmente los sábados suelen ser día de altcoins vale si la cosa va normal y Bitcoin no le da por dispararse y esas cosas que puede ser vale puede ser por lo que hemos estado viendo en el vídeo de esta mañana que si no lo has visto te aconsejo que vaya para atrás y voy a salir de esta mañana que como ese va a saber pocos el porqué de las cosas es importante y a dónde vamos y de dónde venimos quiénes somos de dónde bueno la cuestión es que esto bueno si cierra en rojo pues no va a ser bonito si cierra por debajo de la media de 100 y se puede venir a ver no va a ser bonito es algo normal después de la subida que lleva que tenga un retroceso a la media de 50 sería totalmente normal vale lo que ha hecho muy bien ha sido una subida vale y joder se ha quedado ahí entonces bueno si hace un apoyo a la media de 50 no pasa absolutamente nada ganadoras perdedoras y ahora vamos a ver las peticiones que hay alguna petición interesante por ahí tenemos ahí unos Ripple unos Stellar Tezos Bit2Me Bit2Me me habéis pedido Bit2Me pero bueno si me lo pedís yo lo hago Rune vale interesante fijaros como ha hecho 1, 2, 3 y para arriba brutal ni siquiera ha llegado a tocar la media de 200 y ha salido disparado lo ha hecho muy bien y encima fijaros como decíamos bueno decía yo a medida que ha subido ha ido bajando el volumen hasta que ha encontrado un punto de inflexión y con esta subida ha subido el volumen ostras del libro muy bien muy muy bien y yo creo que ahora va a hacer banderita en esta zona entre la zona que tenemos de 9 y 10 por ahí más o menos ahora una banderita recordad que dije si vas a quedarte quédate hasta 10 más allá de eso no lo sé pero con el cáliz que está cogiendo vamos a ver que tal pero en cualquier momento se puede ir abajo porque tampoco es que sea algo excesivamente sólido pero bueno muy muy bien fear no fear no tengo miedo yo tampoco vale pues aquí tenéis venga para arriba media de 50 un montón de volumen con lo cual me creo perfectamente el movimiento vamos a ver que cierre por ahí bueno Cristerion es que después de haber un pepinazo que ha metido estos días hoy estaba en rojo y de repente hace pam otra vez GMT también fijaros dos días tres días de reposo para arriba dos días de reposo para arriba aquí dos días de reposo súper para arriba o sea está está ahí inconmensurable el tema de adidas pues bueno le ha sentado me sienta bien y bueno pues ahí está pues bueno tenemos ahora cadena cadena y está intentando volver a romper veis que os dije ayer tocó la media de 50 hoy esta mañana la había tocado y se había venido bastante atrás a la zona de 6'6 y paciencia porque su objetivo es la media de 50 perforarla hoy ha metido un buen pepinazo a 7'2 pero relax porque pasará y mañana seguramente será cuando vaya a un objetivo más decente ¿vale? tener paciencia bueno Phantom también está por aquí hay cosas está el mercado muy muy interesante como he dicho en el vídeo esta mañana y vuelvo a insistir ir para atrás si no lo habéis visto bueno los FTT es un 0.76 me está dando muy buenos beneficios FTT todo lo que sea comprarla fijaros está en 49 todo lo que sea comprarla por debajo de 50 entre 40 y 50 me parece que es una compra muy buena por cierto cadena importante vale fijaros el volumen como ha ido subiendo poco a poco esto es muy bueno necesitaría un poquito más de punch pero bueno vamos a ver qué tal mañana recordad acaba de pasar 50 si cierra ahí pegado a la media de 50 y por encima de 50 en RSI mañana podemos ver algo bonito muy bonito vamos con las peticiones que habéis hecho por un lado Gala Gala Games vamos a poner el símbolo si no me pierdo FG Gala aquí está bajando un 255 con una vela un poquito fea nos ha rechazado la media de 50 y el y pasar esta media a ver esta línea de tendencia vale es la de máximos la línea de tendencia de máximos como debe ser ni más ni menos vale entonces bueno de momento no está rechazando yo creo que es posible que igual mañana sábado día de altcoins vuelve a hacer un toque no puede tampoco es que sea muy negativo después de toda esta esta subida de cuatro días seguidos pues bueno que haga una caída vemos que tampoco nos afecta aquí fijaros lo que hizo esta subida abajo luego otra vez arriba otra caída y ahora ha seguido subiendo otra caída seguramente va a seguir subiendo a mí creo que Gala Games es muy sólido de estos proyectos que son bastante sólidos está por encima de la media de 50 aquí vale entonces oye está en zona de construcción acaba de entrar en ella después de que le ha costado a la largo fijaros de todo este camino vale aquí fijaros cuando cayó como intentó salir al alza que hizo esta montañita vale luego ha estado por debajo siempre de la zona de construcción bueno pues ha conseguido estar un poquito por arriba a poco a poco que consiga hacer aquí un par de de onditas a subir al alza vale pues se nos va a ir a la media de 100 desde donde estamos en este momento aproximadamente la media de 100 ya tenemos un 20% alguien quien quiera ir más allá vale pues es fantástico pero yo lo veo bastante bien tiene un soporte en la zona de 0.20 y el objetivo para mí está en la zona de 0.30 aproximadamente vale que más tenemos por otro la parte tezos x, te, z vamos a ver tezos tezos muy buena cosa para mí tezos es buena cosa x, te, z us, dt 0.57 lleva varios días al alza ha pasado la media de 50 hoy está confirmando vale ayer cerró por encima y hoy confirma ese cierre vale esto es importante porque las cosas tienen que ser cuando pasan es decir yo sí he pasado y he cerrado pero hoy estoy confirmando por encima fijaros que se podía haber venido abajo de hecho ha estado intentando tentar a la suerte y casi 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 perderlo vale hasta un momento es que ha estado perdiendo la media de 50 pero ha rebotado correctamente y su objetivo de momento la media de 100 soporte aquí donde he hecho estos dos suelos en la zona de 2.9 resistencia tenemos media de 100 pero en el momento que pase hasta este punto de pivote a la zona de 4.4 yo creo que debería de llegar con cierta cierta facilidad vale ahora vamos a poner el ejemplo por ejemplo de lo que es una trampa para osos y una trampa para toros porque es que aquí lo tenemos bastante bastante visible en un momento dado vale fijaros que aquí tenemos una tendencia que sube vale y una tendencia cuando sube de repente cae incluso cae por debajo de un momento quizás no sea el mejor ejemplo vale pero si yo tengo una tendencia sin subir es que no es el mejor ejemplo pero bueno vale no importa si yo tengo una tendencia ascendente y de repente tengo un hueco de este tipo y vuelvo a su sitio y sigo ascendiendo esto ha sido una trampa para osos en este caso lo que tenemos es aquí un pedazo de pikachu vale y una caída muy grande esto es el esto es el 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 covid vale entonces no es exactamente el mejor ejemplo vale ahora vamos a intentar ver otra cosa ahora bien si yo tengo una una tendencia descendente vale y de repente hago me hace esto el mercado boom me voy para arriba y luego para abajo y sigue cayendo eso sería una tampa para toros ahora veremos más ejemplos aquí hay si abrimos aquí vale en esta subida vale vemos que sube aquí hay una esto es una trampa para osos en toda regla vale yo voy subiendo hago que hundo el mercado que me voy a caer incluso pierdo una media importante dos medias doscientos me apoyo en cincuenta casi no llego y de repente hago pum y sigo subiendo esto es una trampa para osos vale y sigo subiendo vale eso es una trampa para osos identificar las ostras es complicado vale porque suelen ser cosas que se hacen de golpe por ejemplo vamos no es es que no es que no es no es correcto quiero ver algo que sea más correcto si esto no estuviera así esto podría ser una trampa para toros estoy cayendo vale hago de repente una subida del mercado y luego vuelvo a caer y sigo cayendo vale eso sería una trampa para para toros bien que tenemos vamos a ver estelar xlm contra lo que yo quiera ha hecho xlm contra el dólar bueno pues está aquí escalando un poquito ha pasado la media de cincuenta resistencia con la media de cien algo normal pero bueno en esta zona que tiene que ser veis que estos mínimos que toco aquí pues ahora mismo es una zona de soporte importante vale la ha pasado se apoya en ella para intentar reventar ahora la media de cien objetivo veis este tirón que tenemos aquí no pues ahí lo tenemos en 0,25 25 céntimos o centavos más o menos aproximadamente en confluencia con la media de 200 nos da perfectamente el RSI desgastado ahí arriba y pues bueno llegar a ese punto si lo vemos y creo que es interesante también verlo contra el Bitcoin normalmente lo trato más contra el Bitcoin ¿qué pasa? que como Bitcoin está ahí y este está más débil que el Bitcoin pues caigo si me voy contra el dólar si le puedo ganar algo aunque pierdo en realidad se está perdiendo pierde un poquito menos ¿qué tiene aquí de bueno? pues que viene a apoyarse a la EMA 20 tiene ya los cruces es normal que se venga a apoyar a la EMA 20 y luego vuelva a intentar atacar la media de 50 para ir a por la de 100 ya veremos a ver si tiene fuerza le falta volumen es lo que le falta nada más por lo demás está ya en una zona de construcción está intentando soportarla se ha venido a apoyar a este puntito que hay aquí ¿vale? es justo donde está apoyando lo normal es que mañana tenga un día positivo ¿cuánto de positivo? quién sabe Ander eso yo no lo sé pero eso tenemos que verlo ¿vale? ya lo veremos por otra parte ¿qué más tenemos? Bit to me Bit to me B2M ¿dónde está aquí? ¿cómo va esto de los números van antes? aquí está joder madre mía Bit to me que decía alguien que estaba bien no sé a ver precio de salida no está ni en precio salida el precio de salida está aquí abajo ¿vale? o sea bueno no el precio de salida en realidad está aquí este es el precio de salida ¿vale? esta vela este día hizo para arriba para abajo pero empezó aquí la vela empezó en los 0.55 ¿vale? cayó luego bajó todo esto subió bueno primero subió y luego bajó a partir de ahí intentó entonces no está en precio de salida realmente este mínimo que marco aquí ¿vale? es muy cerca del mínimo este que ha marcado aquí para mí sigue siendo lo mismo es decir sigue siendo un un valor que no hace más que caer 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 que ha tocado por fin sobre una sobreventa importante pero eso no quiere decir que no pueda bajar más ya sabéis que aquí empieza a hacer dientes de sierra un poquito papá 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 dos o tres y se te ha venido abajo yo insisto no es un sin valor donde entraría que te quieres arriesgar porque está en sobreventa vale me parece correcto porque tienes por lo menos un indicador que te dice ostras tío esto está súper sobrevendido pero no te olvides vale no te olvides que mientras no pase de la zona de 50 vale esto aunque haga así esto va a ir haciendo así vale una vez que ya pase la zona de 50 y se apoye esto ya hará así vale y cuando empiece a tirar para arriba ya sí empezará a subir pero mientras no haga eso olvídate vale esta es la realidad yo te lo cuento luego ya cada uno que haga lo que quiera que para eso somos libres bien esto en cuanto bit to me vale si hay una posibilidad porque ya hizo aquí un rebote importante de que en el punto en el que está pueda tener un rebote pero muy alto riesgo vale el resto de mercado sigue siendo también muy alto riesgo pero es que en este caso más porque no hay aquí ninguna no hay ningún símbolo de fortaleza ningún signo de fortaleza vale no hay ninguno que más teníamos por aquí xrp ripple 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 1.98 a la baja ripple está haciendo una subida muy muy consolidada muy bien pan 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 poquito a poquito poquito a poquito poquito a poquito está cogiendo mucho volumen en este espacio de tiempo de precio vale fijaros que para hacer todo este recorrido vale con esta vela lo hizo pa entonces en una sola vela es decir y fijaros que vela es este volumen de aquí esto pa subió hasta ahí pero sin embargo esta vez desde aquí vale desde este punto que hubo esta caída o si queréis un poquito más atrás desde este punto me es indiferente de donde lo queréis coger vale cualquiera de estas cuatro velas que hay aquí cualquiera me vale todo este volumen pa 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 lo ha utilizado para subir hasta el mismo punto que hizo con esta sola vela vale entonces la concentración de volumen que hay ya en esta zona de precio hace que esta zona sea mucho más sólida por eso me gustan las subidas consolidadas esto se va a consolidar una subida hacerlo muy 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 bien vale esto es lo que no nos gusta a ver que mola porque tú te despiertas por la mañana has hecho esto y dices hostia que bien como mola pero igual que dices hostia que bien como mola hostia que mal vale entonces ahora esta subida tan tan potente tan consolidada cogiendo volumen a medida que va subiendo no lo que hizo aquí vale se puede traducir en una zona mucho más sólida de lo que era antes que es de lo que se trata de momento el primer objetivo es la media de 200 ahora en la zona de 0.9 y Ripple creo que para mí es interesante a partir de 1 ya veremos a ver cómo se comporta y a medida que se acerquen más a esa resolución del juicio que bueno parece que va todo bastante bastante bien soporte en la zona de soporte que está marcada como tal 0.70 resistencia en 0.90 que tenemos que desde donde estamos ahora mismo más o menos hasta cerrar ahí en 0.90 pues tenemos para hacer un 30% pero yo creo que no está para tradear ahora mismo Ripple está para acumular vale y cualquier caidinha que haga por poca que sea sea ahora mismo igual que aquí subió y cayó pues pueda subir y caer a la de más 20 o a la media de 100 por ejemplo o a la de 50 cualquiera de ellas es para mí es una buena muy buena sigue siendo una zona de compra ideal ¿por qué? porque todo lo que esté por debajo de 1 va a estar bien para cuando Ripple reviente al alza bueno si en esos Ripple te llevas un 30 un 40 un 50% lo que sea que yo creo que subirán un poquito más pues oye pues bueno es por lo menos por lo menos que se vaya a venir a la zona de 1,34 que menos entonces de donde estamos ahora si lo coges a largo plazo para esa zona de 1,34 vale pues estás hablando de un 60% si le has metido mil pavos son 600 no está mal para cada uno ya que mida lo que pueda hacer lo que no puede hacer y la paciencia y la templanza y el punto de dolor que pueda tener a la hora de tener pérdidas ya está si ya vamos al siguiente punto a los 1,80 pues hombre ya la subida como que es un poquito mayor y yo creo que llegará en su día este DP1 está aquí por algo y llegará hay que tener la paciencia que requiere ser inversor y no ser jugador bien recordar además que este canal lo rompimos nos apoyamos en él y estamos creciendo vale esto quiere decir que no podamos bajar a 50 podemos bajar a 50 en cualquier momento rebotar hacer lo que le dé la gana pero tarde o temprano tocará esa zona de ahí arriba pero para a veces que tardas meses en llegar y ya está no pasa absolutamente nada bien dicho esto vamos a terminar con Bitcoin uy el SP500 estoy intentando ahí apretar estoy intentando apretar ahí última hora un poquito bueno Bitcoin USDT 1% al alza bueno no es que sea un super mega porcentaje pero para salir de esta zona vale en la que estamos hemos dibujado si no me equivoco aquí no aquí no 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 hemos dibujado el triangulito esta mañana hemos dibujado un triángulo en vamos a quitar este vale lo bajé no lo he oído guardar cachis pero no importa no importa ¿por qué? porque me da igual vamos a cerrar aquí el Oling One para no tener tanto tanto rollo ¿qué ventaja tiene el Oling One por cierto que me habéis preguntado oye funciona con la con la versión gratis claro que funciona con la versión gratis ¿y qué ventaja tiene? pues que cuando lo activas no tienes que tener todas estas medias porque la versión gratis sabéis que os deja tener tres tres indicadores nada más entonces si pones una dos y tres medias ya está no puedes poner el volumen no puedes poner un RSI no puedes poner nada solamente puedes poner eso el Oling One ¿qué tiene? pues tiene que si tú lo activas ¿vale? te da vamos a datos primero bueno los cruces importantes pero por otro lado tienes soportes y resistencias EMA 1, 2, 3 y 4 ya son 5 EMAs 1, 2, 3 y 4 ya son 9 o sea son 9 indicadores más los cruces en 1 bueno más la más la nitro ¿vale? 10 indicadores ostras en 1 funciona en cualquier gratis entonces ¿qué pasa? que vamos a apagarlo que como todo esto funciona solamente como 1 ¿vale? puedes quitar apagar lo que encender lo que te dé la gana pues luego puedes tener por ejemplo el volumen y el RSI y ya serían tres nada más en la versión gratis no tienes que estar gastándote dinero todos los meses en una versión más pro a no ser que quieras tener una versión más pro eso ya depende de cada uno ¿vale? pero yo lo digo por la pregunta ¿funciona el gratis? perfectamente igual que cualquiera de nuestros indicadores bien el de trading bien el de hold funcionan perfectamente en la versión gratis bien vamos a ver si el fin de semana relajamos un poquito este RSI o tocamos con un cuerpo en la parte superior también estaría bastante bien de momento hemos hecho el toquecillo ahí como diciendo escasa he llegado bien eso quiere decir que de momento no falla el canal para romper por debajo de momento así que bueno bien 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 está bien porque había un momento en que parece que íbamos a hacer al final íbamos a irnos a una cuña pero lo está cumpliendo bastante bastante bien así que vamos a cruzar los dedos vamos a ver qué tal va el fin de semana y qué tal cierran los futuros del CME y lo dicho trampa para osos lo de la retirada esa relativa de la fase 1 de Rusia esto es una trampa para osos estoy subiendo de repente hago que me caigo vuelvo a subir y sigo subiendo trampa para osos trampa para toros aquí la tenemos que en Bitcoin se ve mucho mejor entonces yo empiezo a caer hago que subo y vuelvo a caer esto es una trampa aquí todo este movimiento es una trampa para toros sigo cayendo aquí vuelvo a subir vuelvo a caer tenemos otra trampa para toros sigo cayendo vuelvo a subir vuelvo a caer trampa para toros vale tan sencillo como eso o sea son cosas bastante son muy simples pero es que caemos como chinches y sobre todo en futuros en el spot no porque bueno como vas a más a largo plazo te da igual pero claro en muchas de estas caemos y es una realidad en periodos de tiempo muy pequeñitos en 5 minutos se ve hay mogollón de ellas eso es una guerra brutal última vela de 4 horas del día esta anterior ha sido muy chiquilina con bastante volumen está muy bien fijaros que tiene el mismo volumen que esta otra que ha subido mucho tiene un margen o sea hay mucha concentración de volumen positivo en esta vela pues con lo cual la siguiente posiblemente vaya a ser verde vale pero bueno no lo sabemos importante fijaros en la media de 50 como está yendo paralelo perfectamente a la línea de tendencia y es la que nos va a marcar y la que nos va a soportar ante cualquier caída entonces poner una compra normalmente si no estás dentro vale o estés como estés que siga aunque estés está igual si estás por ejemplo en FTX y te abres otra cuenta una subcuenta dentro de la misma cuenta que es en un minuto vale si no habéis visto el vídeo de FTX buscarlo porque está en el canal vale entonces te haces una subcuenta y te pones una compra dinámica aquí la vas subiendo a medida que vaya subiendo a la media de 50 la pones siempre un poquito por encima vale y en algún momento va a llegar te va a comprar y te vas a ir al alza y ese trade rápido lo coges dinero la saca vale bien dicho esto chicos chicas pasad un buen fin de semana cualquier duda o cualquier pregunta me lo ponéis y ya me ponéis en comentarios Putin oso o Putin toro ya me lo contáis venga a pasarlo bien y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña chao chao